Buenas tardes. Mi nombre es Gisela. Daré las palabras de bienvenida para este webinar. En nombre del gobierno de Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario de Educación, el maestro Gerardo Arturo Solís Benavides, y a nombre del doctor Abraham Morosco Lascano, director general y secretario técnico del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, le doy la más cordial bienvenida a este webinar en el área de óptica. Que hemos realizado en vinculación y en fortalecimiento al programa de difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología e innovación con el Centro de Investigación del CISESE. Le damos la bienvenida al doctor Raúl Rangel Rojo, que nos estará presentando el título Pulsos de Luz Ultracortos, Super Ultracortos y los Premios Nobel de Física. Asimismo, daré la lectura a su semblanza. El doctor Rangel estudió la carrera de física en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde también estudió una maestría en física. Después realizó estudios de posgrados en la Universidad Eriot-Watt, en Escocia. Primero, una maestría en optoelectrónica y dispositivos láser. Luego, un doctorado en física. A su regreso a México se incorporó como investigador del Departamento de Óptica del CISESE, donde ha permanecido hasta hoy. Sus intereses de investigación están centrados en el estudio de las propiedades ópticas no lineales de materiales y su posible aplicación en dispositivos de conmutación completamente óptica de señales, así como la generación de parejas de fotones con propiedades de entrelazamiento cuántico controlable. Además, se encuentra en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2012. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes. Déjenme compartir mi pantalla. No, perdón. Ahora yo tengo problemas. Déjenme otra vez. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Entonces, déjenme comenzar con el tema. La idea es hablarles un poco sobre la producción de pulsos de luz con láseres y algo que ha estado muy en boga en los últimos años, que es la producción de pulsos cortos, ultracortos y súper ultracortos, digamos, y lo que ha pasado en los premios nobles. Entonces, mi nombre ahí está. Trabajo en el Departamento de Óptica del CISESE. Y entonces, para entrar en materia, el Premio Nobel de Física del 2013 dio a tres investigadores, Pierre Jacostini, Ferenc Krauss y la doctora Anne Louis Lier, que mi pronunciación del francés es bastante chapa, pero más o menos se parece. Y lo que dijo el Comité Nobel es que por los métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos y el estudio de la dinámica de electrones en la materia. Entonces, eso es lo interesante. Vale la pena mencionar que ese es recientemente a los ópticos les ha ido bien. Y el Premio Nobel en Física también del 2018 se le dio a tres personas, y en particular a dos, que es lo interesante, a Gerard Muru y Donna Strickland, por la invención de una cosa que es la amplificación de pulsos ultracortos. Y estos dos temas están ligados. Y más aún todavía, el Premio Nobel de 2022 se le dio a tres investigadores, Alan Aspect, John Clauset y Anton Seilinger, por el entrelazamiento cuántico. Es algo muy interesante, no voy a hablar de eso. Incidentalmente, la doctora Lui Lier y Strickland son las primeras Premios Nobel en Física después de muchos años, antes que ellas había habido solo cuatro Premios Nobel en Mujeres en Física. Entonces, es algo interesante, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado, y yo voy a hablar de ambos Premios Nobel porque están íntimamente relacionados a la investigación que está en ellos. Entonces, les dieron, como les decía, el Premio Nobel por la generación de pulsos de atosegundos. Muchos de ustedes probablemente no habían oído qué es un atosegundo. Y, este, déjenme poner el, este, oye, ¿dónde está? Pointer Options. Entonces, ¿qué es un atosegundo? Un atosegundo es 10 a la menos de 18 segundos. Lo que no conocen, en la notación científica pongan cero punto, pongan 17 ceros y un segundo. Esa es la duración de los pulsos de los que estamos hablando, un tiempo extremadamente pequeño. El término ato viene, significa 18 en danés. La gente ha estado rascándola ahí como para inventar nuevos prefijos a las unidades, ¿no? Entonces, este, ¿dónde están esos tiempos? ¿Qué, déjense idea de los tiempos? Estas son las escalas de tiempo. Las escalas de tiempo van alrededor del segundo. El segundo, podemos pensar que es una unidad definida en base a los humanos, ¿no? Un corazón humano en condiciones de reposo medianamente saludable va a durar, va a dar un latido por segundo, ¿sí? Y entonces, de un segundo a varios segundos, la vida humana promedio, dependiendo del país, anda en setenta y tantos años. En la escala de tiempos anda entre setenta y tantos años y un segundo, ¿sí? Es decir, la edad del universo, para que se vean eso, todo el universo, desde el Big Bang hasta la fecha, está alrededor de diez a las dieciocho segundos. Marios miles de millones de años, se cuentan miles de millones de años, ¿no? Y entonces, curiosamente, los atosegundos, el curso más corto que se ha producido son ochenta atosegundos, está exactamente simétricamente situado alrededor de un segundo, en una escala de tiempo súper corta. Para que vean qué tan corto es esto, es la distancia que recorre la luz, en un segundo son trescientos mil kilómetros lo que recorre. Es una velocidad extremadamente alta, pero es una velocidad finita. Yo siempre les he dado el ejemplo a mis estudiantes, en el CICES, si ustedes agarran un apuntador láser, lo apuntan a la luna, tapan su apuntador, lo destapan, cuentan un segundo y lo tapan otra vez, cuando lo taparon, la luz ya llegó a la luna. Ahora, para que se den la idea, en un atosegundo la luz viaja tres ámpsons. Un ámpsron es diez a la menos diez metros, ¿sí? El tamaño, en un atosegundo la luz recorre más o menos el tamaño de tres a seis átomos, más o menos. Entonces, las escalas de tiempo, les decía, en un segundo son las escalas humanas, las escalas de tiempos más largos son las escalas geológicas y astronómicas, cómo se forman los continentes, cómo se forman los planetas, cómo se forman las galaxias, ¿sí? Hacia abajo, entre diez a la menos seis microsegundos y picosegundos, es la escala de tiempo molecular, cómo se mueven, cómo se crean, cómo se cambian las moléculas. Y a escalas de atosegundos es las escalas de tiempo electrónicas. Si ustedes piensan que no es una idea completamente cierta, pero si piensan en el electrón como una bolita que da vueltas alrededor del núcleo, el tiempo que le tarda dar una vuelta es del orden de atosegundos, ¿sí? Entonces, esas son las escalas de tiempo que estamos hablando. Entonces, déjenme hablar rápidamente, voy a hablar de varias cosas, voy a dar una rápida introducción sobre qué es un láser, cómo se producen pulsos, cómo se producen pulsos ultracortos, lo de ultra y no tan ultra depende de, es algo relativo, y vamos a hablar en particular de alguna técnica para producir pulsos ultracortos, cómo se miden, y luego vamos a hablar del premio Nobel 2018, que tiene que ver con la amplificación de pulsos, y luego vamos a hablar del premio Nobel del 2023, que es la producción de pulsos de atosegundos, ¿sí? Entonces, una breve, muy breve reseña histórica, que en 1960 el señor Mayman reporta el primer láser, que fue toda una carrera para ver quién encontraba el primer láser, en este artículo de Nature, y este era su lásercito. Ahí está el señor Mayman, aquí está, perdón, aquí abajo aparece el título del artículo, ¿no? Es interesante que antes de esto había varios desarrollos, en los 900 se desarrollaron los tubos de rayos catódicos, que era emisión de luz, en 1917 Einstein promueve, introduce el mecanismo de emisión estimulada de luz como un mecanismo de emisión, que eso vamos a ver, y en los 40 se desarrolló el radar, en la Segunda Guerra Mundial, y un investigador ruso, el señor Fabricant, estudia ya experimentalmente la emisión estimulada, que había propuesto Einstein en 1917. En 1953 se inventa el máser, que es un láser que funciona a frecuencias de microondas, es un amplificador de microondas, y en 1958 se propone el máser óptico, que es el láser, y el señor Shalus y Towns hacen las patentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es el láser? Bueno, la palabra láser, como todos probablemente sepan, es un acrónimo, viene de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, o lo que es lo mismo en español, la amplificación de luz por emisión estimulada de la radiación. En español tendría que ser el aler, ¿verdad? Pero nadie que le mencione, ¡ay, tengo un aler rojo! No van a saber de qué hablan, ¿verdad? Entonces, el láser no es otra cosa que una fuente de luz, un foco, alguien dice que es un foco glorificado, pero que tiene ciertas características muy importantes, muy interesantes. Es altamente direccional, pues en la luna es muy intenso, produce fusión nuclear, es monocromática, la razón del ancho de la banda, la frecuencia que tiene la luz, puede ser bajísima, y es un asco herente. Pero, en la palabra láser está la emisión estimulada de la radiación. Entonces, vamos a hablar de este mecanismo rápidamente de generación de luz, ¿sí? Entonces, la gente sabe que la materia emite o absorbe luz cuando cambia un estado de energía a otra. Tenemos, piensen esto, que es los niveles de energía del electrón en un átomo dado, no necesitamos saber mecánica cuántica, ni haber estudiado en una carrera, pero es muy sencillo, tiene un estado base, si no le pasa nada, y puede estar en estados excitados con mayor energía. Entonces, si hacemos incidir luz sobre este material, y luz de cierta frecuencia, acuérdense, la luz es una onda electromagnética que tiene una frecuencia, qué tanto vibra, qué tan rápido vibra en el tiempo, ¿sí? Entonces, resulta que la energía del fotón, de la partícula de luz, es proporcional a esta frecuencia, y entonces, si tenemos luz del color adecuado, de la frecuencia adecuada, podemos hacer que nuestro átomo cambie del estado excitado, del estado base al estado excitado. El hecho neto es que la luz va a desaparecer el fotón, y entonces tenemos un proceso de absorción, la luz se absorbe, y nos queda un átomo en estado excitado. El otro proceso, que es más o menos sencillo de entender, es la emisión espontánea. Cuando el átomo está en un estado excitado, pues le gusta quedarse, no le gusta quedarse ahí, yo siempre digo que los átomos son como estudiantes, siempre tienden a estar en su estado de mínima energía. Entonces, el átomo en algún momento decide caer al estado base, y al hacerlo, emite energía, y esta emisión de energía es un proceso espontáneo, es aleatorio en el tiempo, y aleatorio en dirección, pero es un proceso de emisión de luz. La mayor parte de las fuentes de luz que ustedes conocen, enfocos, LDS, lámparas, son el sol, funcionan en base a emisión espontánea. Y ahí se le introdujo este otro, este otro concepto que es muy interesante, que es la emisión estimulada. Piensen ahora que tenemos un átomo en el estado excitado, y le hacemos incidir luz. Antes de que este caiga solito, esta luz incidente, tiende a hacer que el átomo se desexcite, y emita luz, y la luz que emite va en fase, va al mismo tiempo, o si la es el mismo tiempo, y va en la misma dirección que la luz incidente. Ustedes pueden ver como este, este proceso, como el inverso de este. Aquí estaba abajo, y la luz subió, aquí está arriba, y la luz lo bajó. Pero la conservación de energía hace que, no salga más luz. Entonces, el hecho neto de esta emisión estimulada, es que, nos aumenta la intensidad de la luz, en la que está, entra un fotón, y salen dos, ¿no? Entonces, yo puedo aprovechar este proceso, para tener amplificación. Yo tengo un átomo excitado, le hago incidir luz, emito otro, otro fotón. Este fotón, llega otro átomo excitado, me emite otro fotón, y así me voy. Entonces, después de muchos átomos, tengo luz, unas de luz muy intensos, viajando en la misma dirección. De hecho, puede, sufre una ganancia, que crece exponencialmente, con la distancia. Ahora, una cosa importante, los átomos siempre les gusta estar acá abajo. Entonces, para poder ver yo este proceso, de amplificación, les tengo que dar algo de energía. Y entonces, ¿cómo funciona un láser? Eso es todo lo que usted quería saber, sobre un láser, en menos de 30 segundos. Este, pues yo tengo un material, tengo una fuente, este, este es un láser de gas, por ejemplo, una fuente de energía, para excitar a los átomos. Y estos átomos, pues van a estar allá arriba, y alguno de estos va a decaer, y va a emitir luz. Pero, si yo tengo esto, pues va a tener un foco, ¿verdad? Pero lo que yo hago, es que le pongo lo que llamo una cavidad óptica. Le pongo un par de espejos, de manera que la luz, de vueltas, y cada vez que la luz da vuelta, pasa por aquí, y se amplifica, porque se encuentra, si yo le estoy dando energía con eso, se encuentra átomos excitados, que emiten, y se amplifica y da vueltas. Y yo lo que hago, es a uno de estos espejos, lo hago con cierta reflectividad, de manera que hago la luz escape. Si los dos fueran 100% reflectores, tendría algo muy padre, pero afuera no tendría nada. El poner los espejos, el poner la cavidad, es una forma de alargar el medio, es como si mi medio fuera más largo, y tengo más ganancia. Pero tiene otro efecto muy importante, que es la actividad en frecuencia. Piensen, que solo va a subsistir la luz, dando muchas vueltas, y la longitud de onda, sea un número entero, cae para un número entero de veces, dentro de la cavidad. ¿Sí? Esto es completamente análogo, a lo que pasa, si alguien ha ido a un tubo de órgano, en las iglesias, la nota que emite un tubo de órgano, depende de la longitud del tubo. Solo ciertas longitudes de onda, sobreviven oscilando en el tubo de órgano. Aquí es lo mismo, entonces solo cierta luz, con ciertas longitudes de onda, caen en la cavidad. Y eso lo llamamos modos de la cavidad, y es algo muy importante. Entonces, ¿cómo funciona un rase rápidamente? Tenemos una curva de ganancia, que es cómo emite luz normalmente el medio. Tenemos un nivel de pérdidas, que es cuánta luz nos pierde en el espejo, y en otros procesos. Y entonces el láser va a oscilar. Ah, y tenemos estos modos muy bien definidos de la cavidad, que dados por esta condición, y entonces el láser va a oscilar, cuando la ganancia es mayor a las pérdidas, y solo en la longitud de onda del modo, la frecuencia del modo. Y entonces esto hace que la emisión del láser, pueda ser muchísimo más angosta, que la curva de emisión original. Piensen en un láser de leoneón, si ustedes funcionan leoneón como una lámpara, pues la lámpara va a emitir un ancho de frecuencias grande, pero cuando lo hacemos láser, va a emitir un ancho de frecuencias muy pequeño. Y este concepto de modos, es muy importante para lo que sigue. Ya me tardé la mitad del tiempo, pero bueno. Entonces, ¿cómo producir pulsos de luz? Pues una forma muy sencilla, es yo tengo mi láser emitiendo luz, le pongo un obturador, lo abro y lo cierro, ¿no? Si yo veo la potencia de la salida, pues tengo esto, y esto pues me produce un pulso de luz, entre más rápido lo abre y lo cierra, más corto es esto. Pero es una idea medio tonta, porque el resto del tiempo que esto está cerrado, estoy perdiendo la energía. Una forma un poquito más inteligente, es yo meto este obturador dentro de la cavidad. Cuando el obturador está aquí, la luz no se está amplificando, y yo estoy almacenando la energía como inversión de población. Los átomos en estado excitado. Esta, y cuando yo lo abro, se viene toda la luz junta, y tengo un pulso de luz muy intenso. Esta tiene que se nace como conmutación Q, y genera pulsos de nanosegundos. Ahí le pongo cuántos son nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos. La luz recorre 30 centímetros en ese tiempo, un pie, digamos. ¿Cómo producir pulsos más cortos? Bueno, a la gente se le ocurrió hace unos años, una técnica interesante. Un láser normalmente puede funcionar en varios de estos modos, por eso te digo, es una cuestión fundamental. Estos modos, yo no me gusta escribir ecuaciones, pero es la única ecuación que van a ver, creo, es el campo eléctrico que emite eso, porque la luz es un campo eléctrico, tiene estas funciones que son las frecuencias de cada uno de estos modos, y tiene unas fases, unos números ahí, que normalmente son números aleatorios. Esos números aleatorios hacen que, si yo mido la potencia que emite este láser como función del tiempo, pues es algo que tiene un nivel ahí constante, y tiene ruido alrededor de eso. ¿Verdad? Esto yo le llamo una redonda continua, emite continuamente, y tiene ruido. Sin embargo, y esta es la gran, la gran, este, ventaja de esto, si yo de alguna manera amarro las fases, estas fases aleatorias que están cambiando todo el tiempo, de forma aleatoria, si yo las hago todas de repente cero, detienen un valor fijo, lo que yo obtengo es esto, esto es una simulación que hice con cuatro moditos nada más. Si yo aumento el número de modos, este, yo tengo un tren de pulsos, tengo pulsos de luz seguidos. Entre más modos amarro, menos, más cortos son mis pulsos. Entonces, algunas cuestiones aquí. El ancho, la duración de cada pulso, va a ser inversa, por más de la pulso nacional, al ancho espectral, y es lo mismo al número de modos. Más modos, pulsos más cortos. Esta técnica nos permite obtener pulsos, de picosegundos, hasta decenas de femtosegundos. Un picosegundo son 10 a la menos 12 segundos, un femtosegundo 10 a la menos 15. Y estos pulsos de femtosegundos, es lo que nosotros llamamos pulsos ultracortos, ¿sí? Una cosa interesante es que para un pulso de 10 femtosegundos, por ejemplo, el ancho espectral es de 90 nanómetros, casi 100 nanómetros. Uno piensa el láser como una fuente de luz espectralmente muy pura, y aquí lo que estamos viendo es que un láser de pulso ultracorto es una fuente espectral con un ancho espectral muy grande. Piensen que la luz visiva va desde los 400 nanómetros el violeta a 800 nanómetros el rojo. Son 400 nanómetros, y aquí en un láser tenemos una cuarta parte de eso. Tiene varios colores. La pregunta de esto es cómo lograr poner los modos en fase, ¿no? Y hay dos tipos de mecanismos, activos y pasivos. Activos es que yo controlo cómo hacer eso, y pasivos es que yo hago algo y los modos solitos se ponen de acuerdo, es un rollo medio curioso. Entonces, el modo de los pasivos consiste en poner lo que llamamos un absorvedor saturado. El absorvedor saturado tiene una característica muy interesante, es un material que a bajas intensidades de luz es opaco, transmite muy poco, y a altas intensidades se vuelve transparente. Y entonces lo que pasa es que la luz que está tratando de emitirse aquí tiene fases aleatorias, llega aquí y no se amplifica, y no se emite nada. Pero en algún momento las fases se ponen de acuerdo, simplemente en una fluctuación, y va a ser lo suficientemente intenso para que la luz salga por aquí, y entonces pueda abrir este obturador, entre comillas, ¿sí? La luz misma abre el obturador, por eso es un efecto pasivo. Cuando abre ese obturador, la luz puede dar vueltas y amplificarse. De repente, la amplificación se va a caer, y va a bajar otra vez la transmitancia, y se va a hacer un tren de pulso, ¿sí? Entonces, esa es la técnica de amarre de pulsos pasivos. Hay un problema con esto que es muy interesante, que es la dispersión que tenga el material. La dispersión, que es el índice de fracción, la velocidad de la luz en el medio depende de la frecuencia. Entonces, luz, que es lo mismo el color. Luz de diferentes colores viaja a diferentes velocidades. Por eso, un prisma separa el arco iris, ¿sí? Porque luz de cada color, a cada frecuencia, viaja a diferente velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene esto en un pulso? Pues tiene un efecto interesante. Si nosotros consideramos que nuestro pulso tiene un contenido grande de frecuencias, cada frecuencia, cada color, va a viajar a diferentes velocidades, y entonces un pulso de luz que estaba cortito se va a expander en el tiempo. El rojo va a ir más rápido que el azul, y entonces se va a expander en el tiempo, ¿sí? Esta es una emoción gráfica de lo que pasa, y aquí vemos algo que empieza corto, se hace largo, y si se fijan, la frecuencia aquí es más baja que acá. Adquiere un chir. Entonces, eso puede pasar. Si generamos un pulso de luz muy corto, puede pasar y nos puede dar lata. Entonces, en láser se tiene que compensar este efecto. La gente encontró una solución. El profesor Oscar Martínez, hace unos años, encontró que poniendo unos prismas podría controlar la dispersión. Simplemente, ¿qué hacen los prismas? Mandan a la luz de diferente color en diferentes direcciones, y entonces uno puede hacer que el rojo alcance al azul o viceversa. Entonces, en este caso, hacemos que el azul vaya más rápido que el rojo. Entonces, un láser, en los ochentas, la gente usó estos láseres con control de la dispersión dentro de la cavidad de láser. Esta cavidad es un poquito más complicada, y el medio era un pigmento orgánico disuelto en alcohol, ¿sí? Esta es la famosa Rodamina 6G para algunos. Este es el espectro de emisión, y este es el espectro de absorción, y emite todos estos colores, ¿sí? Entonces, este era el típico láser que se usaba. Era un láser latosón, porque se usaba un chorro de, literalmente un chorro de pigmento en solución en alcohol, y si ese chorro tocaba algo, se hacía un relajo. Esta es una foto de láser. Era un sistema complicado de usar. Ahora, lo interesante, la gente empezó, siempre la gente anda buscando más corto, más fuente, más todo. Entonces, con estos láseres de pigmento, la gente empezó a tratar de ver hacia los pulsos más cortos, y esta es una evolución en el tiempo, para 1985, más o menos, se tuvieron los pulsos más cortos, que eran como alrededor de 20 centosegundos, y comprimidos de cierta forma, llegábamos a tener hasta 10 centosegundos. Y esto es un sistema complicadísimo, superlatoso, y con potencias promedio muy chiquitas. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Hacer pulsos más fácilmente, y más cortos. Entonces, salió en la historia, en el 91, en el 90, el láser de titanio zafiro. Es un láser de estado sólido, es un cristal de zafiro dopado con iones de titanio, y entonces tiene una curva de emisión grandísima en el infrarrojo, desde 600 a 200 nanómetros, lo cual permite hacer pulsos muy cortos. La gente demostró este proceso de modlocking, que se llama complemento de modos, y le llamaban complemento de modos mágico, porque no sabían, no entendían de qué se trataba. El efecto que ellos, luego ya entendieron que se daba en este medio, es un efecto que se llama autoenfocamiento, es un efecto óptico no lineal, que hace que una abertura funcione como un obturador. Cuando la intensidad de la luz es baja, pasa poquita luz por ahí. Pero si la intensidad es alta, el material se vuelve como una lente. No tengo mucho tiempo, pero se vuelve una lente, y entonces se enfoca la luz, y entonces la transmitancia es alta. Entonces tenemos un mecanismo de transmitancia baja para baja intensidad, transmitancia alta para alta intensidad. Es un absorbado saturable. Y el chiste es que este efecto responde instantáneamente, es extremadamente rápido, incluso en el régimen de efectos seguros. Entonces este es el efecto. Entonces, bueno, ¿dónde se produce? Estas cosas. Entonces el láser típico, el titanio zafiro es este, es una cavidad. Ustedes pueden decir, aquí nada más hay dos prismas, pero la luz pasa por cuatro veces por los prismas, cuando en una vuelta completa. Con esto se producen impulsos de 100 a 100 femtosegundos de luz, de duración, a 800 nanómetros, que es infrarrojo cercano, con energías de nanoyoules. Cuando yo veo nanoyoules, suena chiquito, pero la potencia pico anda en el orden de los 500 kilowatts. Es una potencia pico bastante alta. Entonces, en el CISESE trabajamos en el desarrollo de estos sistemas. Gente antes que yo estaba aquí, de desarrollo de estos tipos de láseres. Esta es una foto de un láser de esos hecho en casa. Nosotros lo tenemos ahí. Entonces, ¿cómo medir la duración? Bueno, esto es una cuestión interesante. La electrónica normal que usaríamos ya no funciona. Entonces, tenemos que usar técnicas ópticas. Y una técnica se llama la autocorrelación óptica. Creo que no tengo mucho tiempo, pero la idea es un interferómetro que nos permite tener dos réplicas de un pulso y cambiamos el tiempo de llegada de los dos. Y lo que tenemos es una señal que depende del traslape temporal entre estas. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos también, produjimos esto, es trabajo mío. Hicimos un sistema, se ve feo, pero funciona bien. Y entonces, medimos un pulso que tenemos en la Huartolo de 55 centosegundos. Y aquí vemos, es interesante, cada una de estas cosas es una oscilación del campo electromagnético. Es algo muy importante. Con esto, con la invención, esto es lo que ya se había mostrado, a partir del 90, con la invención del taso del transafiro, se bajó la duración de los pulsos hasta menos de, alrededor de 5 centosegundos, de una manera relativamente sencilla, con mucha más potencia que en el caso anterior, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Y la gente dice, ¿cómo producimos pulsos más cortos? Y ahí es una cosa interesante, piensen, un pulso de 5 centosegundos, que es extremadamente corto. El campo eléctrico, ustedes pueden verlo como una onda portadora debajo de esta modulación, y el periodo de un periodo de este, a 800 nanómetros, de 2.7 centosegundos. Pero si queremos hacer un pulso más corto, tendríamos muy pocas, menos de una oscilación. Alguna gente, este, se vio, dijo, ah, pues vamos a hacer pulsos de menos de una oscilación, se dieron cuenta de dos problemas, la energía era muy pequeña y el espectro era muy ancho, ya no tenían luz prácticamente. Entonces, ¿cuál era la solución? tener frecuencias más altas, irse a la ultravioleta, al dejar la ultravioleta a los rayos X, ¿no? Entonces, aquí entra la segunda parte, que es la amplificación de pulsos ultracortos. Hoy, súper lentísimo, ¿ah? Pero bueno, el láser, digamos, tenemos esos láseres de amarre con modos, de modos, con alta repetición, y las energías son bajas. Entonces, requieren una amplificación para poner intensidades altas. Amplificar, en principio, es un proceso sencillo. Metemos unos pulcitos de luz, metemos una haz de bombeo o algo que le dé energía al sistema, un sistema amplificador y sale, ¿no? Pero ese es un proceso complicado. A cierto nivel puede producir un daño catastrófico y entonces no funciona. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Es un sistema que existía en los noventas para que se diera una idea, pero no funcionaba bien. Limitado en energía. Entonces, ¿cómo aumentar? Esto viene a ver el premio Nobel del dieciocho, del diecinueve, creo. La compresión de pulsos, por lo que se llama pulsos amplificados con modulación de fase, ¿no? Es una técnica copiada de radares. Este es el archivo, este es tomado del artículo original y este, una cosa interesante, divertida, es que las fórmulas, las fulguras, cuando yo vi el artículo original, esa figura no tiene nada que ver con las series y me espanté y fue un error de la revista y realmente hasta unos meses después lo corrigieron, pero bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en algo muy sencillo, tenemos nuestros pulsos que tienen energía de nanoyoules y tiempos de evasión de femtosegundos que tienen potencias pico de 10 kilowatts, pongan ustedes, los expandimos en el tiempo, los hacemos largos de pasar de femtosegundos, pasamos a picos segundos, un factor de mil y entonces la potencia, la energía sigue siendo más o menos parecida y la potencia pico baja a 10 watts, una potencia muy moderada, los amplificamos, subimos su energía hasta milijoules, un orden de mil, digamos, no, un orden de un millón y la duración sigue siendo picos segundos y otra vez tenemos potencias pico de 10 kilowatts y luego los comprimimos en el tiempo otra vez, los hacemos más chiquitos y obtenemos pulsos de milijoules con duración de femtosegundos y tenemos potencias picos de 10 gigawatts o más y es muy interesante, este, ¿cómo se expande en el pulso? Pues se usan rejillas de fracción que hacen otra vez que la luz de diferente color viaje a diferentes distancias y con eso los podemos ensanchar, este, no quiero, este es un ensanchador en nuestro laboratorio y entonces tenemos nuestro sistema, nuestro láser oscilador que produce pulsos de poca energía, nuestro expansor y nuestro amplificador que produce, aumenta la energía y luego un compresor que también está basado en técnicas ópticas, esto es un trabajo que hicimos hace algunos años en el CICES. El amplificador simplemente los pulsos dan muchas vueltas por ahí mientras tenemos unas de bombeo ahí y entonces las amplifica, obtuvimos energías de un milijoule con potencias pico de hasta un gigawatt, ¿sí? Entonces, ese es nuestro láser, entonces, la gente simplemente escaló eso y llega uno a los petawatts, petawatts son 10 a la 15 watts, es una cantidad impresionante de energía, es, este es un láser y todo se vuelve grande y complicado y caro porque es un sistema complicado, déjenme irme rápido, esta es una idea de qué sistemas hay, dependiendo de la energía por pulso y la duración, llegamos a niveles de terawatts que son 10 a la 12, petawatts, 10 a la 15 e incluso hexawatts que son 10 a la 18 y la idea de esto es que hay varios láseres de esto actualmente, el CLPU en Salamanca, un sistema ELI de Hungría, Romaña y República Checa y este en Santiago Compostela en España, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esto? Pues nos permite ver diferentes efectos, pero un efecto muy interesante es la generación de pulso ultra corto, por eso les digo que los dos premios nobles están relacionados. ¿En dónde está la generación de pulso ultra corto? Ahorita les explico, está en una cosa que se llama la generación de datos segundos, ¿verdad? O sea, regresando otra vez nuestro problema, queremos hacer, este es un pulso de un centosegundo, queremos hacer pulsos más cortos de eso, pero a frecuencias ópticas otra vez, el periodo de la oscilación es muy corto y entonces necesitamos frecuencias más altas. Al finales de los 80 la señora Anne Le Willier, la doctora, hizo una que se llama generación de armónicos, generar luz que tiene el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple de la frecuencia de la luz. Si ustedes tienen un apuntador verde, un apuntador verde muy probablemente sea, es un cristal, es un láser que emite luz infrarroja que tiene un cristal que genera el segundo armónico que genera luz verde. Aquí se va uno al extremo al 61 armónico y vean las longitudes de onda de la luz, 30 nanómetros que es rayos X, realmente. Y entonces tenemos una serie de armónicos y a la gente se le, y esto se logra con estos pulsos amplificados ultraintensos, por eso era necesario. Y estos pulsos amplificados ultraintensos con muchos armónicos, a la gente se le ocurrió filtrar uno y superponer, lo que la gente llama beats o batidos en inglés. ¿Qué es esto? El señor Pierre Agostini en 2001, simplemente yo tengo tres de estas ondas que tienen frecuencias ligeramente diferentes y al sumarlas yo tengo esto, este es el famoso batido, esto no sé si lo han visto alguna vez, pero es algo que tiene una modulación y entonces esto se vuelve un tren de pulsos. Incidentalmente ¿en qué medio se hace? Se hace en un medio, en un gas, en un jet de gas. ¿Por qué en un gas? Porque la intensidad de estos campos, vean, son campos que tienen 10 a la 15 watts sobre centímetro cuadrado de intensidad, ¿sí? Intramadamente intensos. Entonces, cualquier material sólido o líquido se va a evaporar, entonces usamos un gas y lo estamos fluyendo, ¿sí? Y entonces esa es la forma de generar trenes de pulsos de atosegundos, ¿sí? Este, es un sistema, aquí se ve muy sencillo, pero realmente son sistemas realmente complicados. Este, este es un sistema real, es un problema, es algo muy caro, ¿por qué? Porque estamos nuestros láseres supranificados que ya son muy caros y luego todo lo demás por donde pase la luz tiene que estar al vacío porque se absorbe, porque es peligroso y el gas que se emite también, que usamos para emitir, tiene que estar bien confinado, entonces es un sistema, como ven, sumamente complicado y por lo tanto caro, ¿sí? Entonces la pregunta, entonces la gente llegó a producir estos trenes de pulsos, pero los críticos siempre hay gente que dice, ah, es que eso no es un pulso, es un tren de pulsos pegaditos y la pregunta es ¿cómo obtener un tren, un solo pulso, este, aislado? Y entonces el señor Ferenc Krauss hizo un pulso de centosegundos con unos pocos ciclos, empezamos porque nuestro pulso láser infrarrojo, que es el que usamos para generar intensidades muy altas, usamos uno de pocos ciclos y luego hizo una cosa interesante, una cosa que le llaman este, polarization gating, este, con puertas por polarización, ¿no? Y ahorita les digo, y esto tiene que ver con un concepto muy importante que se llama de recolición, que también tuvo que ver la doctora Leuliet, la profesora. Entonces piensen otra vez, yo tengo mis, mis armónicos de alto, de alto número, filtro dos o tres y de manera que cada pulso de mi láser infrarrojo voy a generar un pulso de estos. Y hay un, la luz de esta, la intensidad de esta luz es tan grande que yo pongo un átomo ahí y la, el campo eléctrico de la luz lo que hace es que jala un electrón y es tan intenso que el electrón lo arranca del, este, del átomo y lo mueve distancias macroscópicas, el átomo mide .5 Armstrong, ¿sí? El, el electrón puede viajar 10 micras que parece, parece el tamaño es inmenso y entonces cuando el campo va en una dirección arranca el electrón y cuando el campo regresa, cambia de dirección el electrón se acelera hacia el núcleo y lo que sucede es que se acelera, se acelera y le pega el núcleo y eso es lo que emite la luz así podemos ver la emisión. Entonces el señor Ferenc Krauss hizo algo muy interesante que es usó dos pulsos de luz con polarización circular la polarización circular es la luz y la polarización circular entonces cuando la polarización es circular hacia un lado derecha por ejemplo le arranca uno al átomo el electrón pero como el electrón siente la fuerza de este campo con polarización circular regresa pero no regresa al átomo y no tiene este recolisión y si tengo otro pulso con la otra pasa eso entonces lo sumo los dos y solo en medio se da la recolisión entonces esto no va a producir luz esto no va a producir luz solo el del medio va a producir luz y entonces vamos a tener un pulso aislado por cada pulso de las de atos segundos que de efectos segundos que hace esto entonces en 2001 el señor Ferenc Krauss encontró pulsos de 650 aislados de 650 atos segundos ¿sí? ¿Cómo se mide su duración? pues es una una extensión de la técnica de autocorrelación nada más que aquí todo es extremo no les voy a explicar mucho esto porque se me acabó el tiempo pero la otra cosa es para qué sirven y esto sí es muy importante rápidamente piensen ustedes van a las carreras de Fórmula 1 tienen su cámara ahí medio chafa y sacan un carro de Fórmula 1 que va a velocidades muy grandes pero y entonces su foto sale movida ¿qué necesitamos? o un obturador más rápido o una fuente de luz más rápida entonces la idea de tener estos pulsos ultra ultra cortos es como un flash que iluminamos cosas y podemos congelar el movimiento de todo en la escala de 2 segundos congelamos el movimiento de moléculas y de átomos entonces de electrones perdón en eso sí entonces la dinámica electrónica es la otra cosa entonces uno puede hacer lo que se llama espectroscopía ultra rápida y rápidamente por ejemplo es un ejemplo de una molécula CH3BR bromo con CH3 y entonces uno tiene ciertas transiciones transiciones y uno que puede uno excitar con luz y uno puede ver cómo responde el átomo al ser excitado estas transiciones la técnica es muy sencilla bueno no es muy sencilla siempre es generamos nuestros usamos pulsos de atos de efectos segundos este un pulso lo usamos para generar nuestros atos segundos y el otro lo usamos para excitar y se llaman técnicas de excitación y prueba una técnica excita el material y la otra el otro as sensa esto sí y luego retrasamos uno con respecto al otro y ahí tenemos nuestra resolución temporal me va a matar Roger lo que me estoy pasando lo que vemos acabamos viendo es cambios en el espectro de absorción en esta región de rayos XXV y entonces vemos la dinámica y aquí vemos algo rápidamente que cambia la transmitancia a cierta longitud de onda cambia en escalas de tiempo de menos de un centosegundo entonces vemos dinámica de electrones ultra rápidamente en escalas de tiempo que son impresionantemente rápidas y que no teníamos acceso antes que con esto y entonces hay otra serie de actualmente hay otra serie de aplicaciones basados en esta cuestión súper ultra rápida de los pulsos ¿no? entonces finalmente esa es la la física digamos que uno puede lograr con fuentes con diferentes métodos y duraciones ¿no? y estamos en este régimen hay mucha física esto está sucediendo en estos años estas cosas que les mostré algunas son de 2019 2020 entonces muchas gracias y eso es todo de mi parte no sé si tengan tiempo para unas pocas preguntas muchas gracias doctor este vamos a dar como el espacio para ver lo vamos a dejar al final para ver si tenemos alguna pregunta por responder a continuación daremos la bienvenida al doctor Roger Kudney ¿está bien la pronunciación doctor? ¿perdón? ¿está bien la pronunciación? muchas gracias el título que el doctor nos va a presentar es investigación aparentemente inútil ¿y eso para qué sirve? daré lectura a su semblanza el doctor es físico egresado de la UNAM y estudió un doctorado en la Universidad del Sur de California su investigación actual gira en en torno a dispositivos ópticos basados en materiales ferroeléctricos especialmente convertidores de luz de una longitud de onda a otra y moduladores de frente de onda controlados eléctricamente así como fuentes especializadas de luz combinando láseres de estado sólido con materiales ferroeléctricos muy muy buenas tardes doctor damos la bienvenida y nos puede apoyar con la presentación de su ok a ver si se ve ahí está sí muy bien se ve ok bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno pues ya voy a empezar de qué se trata esta esta plática pues yo creo que a todos los físicos nos ha pasado que nos nos preguntan oye este y tú a qué te dedicas no pues en investigación científica sí pero exactamente qué y uno empieza a explicar eso y lo que es se te quedan bien con cara no te entiendo pero tengo que decir te tengo que preguntar algo y la pregunta siempre es y eso para qué sirve bueno este espero que después de esta plática vean que esa no es la mejor pregunta que le pueden hacer un físico después de o un científico en general después de estarles explicando lo que está haciendo ok este vamos a irnos un poco para atrás para qué hacemos ciencia sí la ciencia pues hay varios motivos por hacer ciencia una es pues para tener un mejor entendimiento de nuestro entorno del de este del universo nada más entenderlo en sí y una vez que la entendemos podemos aplicarnos los conocimientos para mejorar nuestra vida mediante innovaciones tecnológicas mediante entendimiento de no sé de la atmósfera y con cómo afecta sobre nosotros en fin básicamente son las dos razones por las cuales hacemos ciencia y porque nos gusta algunas personas ok bueno esas innovaciones que estoy mencionando cómo surgen pues hay de varias maneras una es que de repente sale una necesidad muy importante o sea nadie se cuestiona que es una cosa que hay que estudiar y hay que atacarlo con este rápidamente para mí un ejemplo ahorita fue el COVID si se dio este virus nuevo había que entender cómo se transmitía ese virus cómo se podía matar ese virus cómo se podía prevenir y mucha gente se abocó eso y afortunadamente en cosa de menos de un año salieron las primeras vacunas que la verdad salvaron la vida para millones de personas entonces obviamente eso es una aplicación muy importante para qué decir para eso otra manera es cuando accidentalmente uno encuentra algo por ejemplo el descubrimiento de la penicilina fue una cosa así al azar afortunadamente lo vio una persona que entendió rápidamente que eso pudiera que eso podía ser útil para prevenir enfermedades o para curar enfermedades fue Fleming otra pues es algo realmente que no es tan apremiante para nosotros pero que es muy importante para entender la naturaleza digamos este encontrar el bosón de Higgs es una partícula elemental que no existe normalmente o sea no está dentro del átomo pero es parte de una teoría muy complicada que explica todas las fuerzas que hay en el universo entonces se pasaron décadas buscando esa partícula se hicieron se invitaron miles de millones de dólares en hacer aparatos nada más para detectarlo que al final creo que fue en 2012 después de mucho tiempo mucho en el invertido de miles de personas abocadas encontraron esa partícula otro ejemplo pues ya era la luna también costó muchísimo dinero fue mucho trabajo y se llevó al final de cuentas y luego hay otra innovación otro tipo de innovación que salen nada más de la curiosidad de la gente o sea no hubo en ningún momento hubo una urgencia palpable nada más fue curiosidad y con que hay diferentes tipos de curiosidad en esta plática voy a hablar de dos ejemplos en particular el primero que voy a hablar es un poco de la mecánica cuántica ok la mecánica cuántica es la ciencia que estudia las cosas pequeñas o sea los átomos los electrones las partículas elementales y se desarrolló más o menos a principios del siglo XX y aquí voy a hablar de cuatro participantes muy importantes hubo más gente pero el primero en realmente el que empezó a hacer algo de mecánica cuántica fue un señor que se llama Max Planck que ni siquiera puse aquí y él es el primero que introduce un concepto cuántico pero como voy a hablar de la luz este voy a hablar más que nada de los que siguen entonces el que realmente le dio el clavo este al inicio de la cuántica fue Einstein cuando vio que la luz que normalmente se considera como una onda también se puede considerar como una partícula entonces fue el primero hay cosas que pueden ser vistas como ondas y como partículas simultáneamente después de él viene este el príncipe Louis de Brugge que este dijo ah pues si Einstein dice que la luz que es una onda puede ser una partícula pues qué tal si los electrones que son partículas también pueden ser ondas y eso fue su tesis doctoral con ese doctorón corrió el chisme en este en toda Europa de que había un señor que había dicho en su tesis doctoral y alguien que escuchó ese chisme fue Edwin Schrodinger y Schrodinger dijo ah pues sí pues voy a tratar de seguir esa idea y voy a ver si puedo sacar una ecuación que reúna los elementos de que una cosa sea una partícula y una onda a la vez este por cierto esa idea de Louis de Brugge fue en 1924 o sea este este año se cumplen 100 años de la idea de la dualidad onda partícula en fin Schrodinger un año después sacó una ecuación que este que seguía justamente eso de hacer que una partícula fuera onda a la vez y la ecuación que él sacó funcionaba bastante bien puede explicar muchas cosas pero él sabía desde de antemano que no estaba no podía ser perfectamente buena porque no cumplía con los principios de relatividad especial de Einstein ¿qué es eso? Einstein demostró que el tiempo y el espacio son más o menos lo mismo uno se puede convertir en el otro dependiendo del observador y como son parte de lo mismo se tienen que tratar de la misma manera en todas las ecuaciones entonces Schrodinger intentó hacerlo de hecho sacó una ecuación que trataba el tiempo y el espacio de la misma manera pero se dio cuenta que no funcionaba total este se fue de vacaciones a esquiar dijo ya ni modo voy a publicar ya lo que tengo aunque sé que estaban mal bueno no mal pero restringido a ciertas velocidades o sea a velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz y ya vendrá otra persona o tal vez yo en mis ratos libres ya puedo sacar una versión mejor entonces saca su ecuación que se conoce como la ecuación Schrodinger y luego dos años y medio o más tarde Dirac ya saca la versión final que si es relativista ok bueno ya sé que no hay que andar enseñando ecuaciones pero creo que aquí en este caso es importante no importa si no entiende esos simbolitos que están aquí lo que importa es que ven ahí para los que saben matemáticas hay una cosa que se llama una derivada y en la parte de abajo dice como una DT significa o eso como cambia algo con respecto al tiempo y del otro lado dice como cambia algo con respecto a X como cambia con respecto a Y y como como cambia con respecto a Z pero noten que tiene un 2 arriba eso es lo que se conoce como la segunda derivada o sea al tiempo lo estamos tratando con una primera derivada al espacio con una segunda derivada entonces eso no es correcto desde el punto de vista relativista eso lo sabía Schrodinger como ya dije este pero la verdad que técnicamente desde el punto de vista tecnológico pues no era tan importante eso de hecho toda la electrónica que conocemos está basado en básicamente esa ecuación los celulares que estamos utilizando las computadoras muchísimas cosas la química todo se entiende con esa ecuación no era necesario sacar algo más algo mucho mejor pero desde el punto de vista de entendimiento si era importante sacar una ecuación que fuera correcta desde el punto de vista relativista ok entonces ahí si entra Dirac y eso fue en 1928 puse aquí en la ni siquiera puse la ecuación porque está demasiado complicada nada más les digo es una versión relativista de la ecuación Schrodinger o sea trata al tiempo y al espacio de la misma manera y es muchísimo más difícil de usar pero predice cosas inesperadas bueno les mentí y si les voy a enseñar la ecuación ahí está esta es una cosa espantosa y quiero que vean pues ok tal vez no entiendan que lo que hay aquí pero lo que sí quiero que vean es que aquí hay una columna con cuatro cosas y esas cuatro cosas son cuatro soluciones diferentes a esta ecuación es lo único que tienen que entender de ahí y el hecho de que tiempo espacio ya están tratados de la misma manera la forma que sacó esta ecuación fue pues este pues bastante artesanal pero no creo que tenga tiempo de explicar eso pero es muy interesante ok porque es importante esta ecuación ya no voy a poner más ecuaciones es importante porque y esto no lo sabía Dirac cuando lo estaba haciendo predice de manera natural una propiedad de los electrones que es el del spin que tiene que ver con que tanto se mueve el momento angular ¿sí? que tanto gira aunque realmente es una forma es algo un poquito más abstracto que eso y la otra cosa que es a lo que voy a enfocar ahorita es que predice de una manera natural la existencia de antimateria ¿qué es eso de la antimateria? bueno la materia natural o sea la que conocemos todos nosotros la que abunda por todos lados consta esencialmente de átomos que tienen electrones que son partículas de poca masa que están dando vueltas a un núcleo y ese núcleo tiene protones y neutrones y esos protones y neutrones tienen dos mil veces la masa de los electrones los electrones tienen una carga negativa los protones tienen una carga positiva y los neutrones no tienen carga los neutrones y protones tienen casi la misma masa y uno podría hasta pensar que un neutrón no es más que un protón al que se le se le metió un electrón eso no es realmente este correcto pero vamos a ver que un protón luego se puede convertir en el neutrón y un neutrón en un protón y justamente y al hacerlo tiene que expulsar un electrón ok pero primero quiero decir un poquito más de que es antimateria entonces está la materia que conocemos y está predice la existencia de la antimateria esta cuestión lo predijo y nunca se había observado tal cosa que es eso de antimateria que para cada partícula que hay de materia existe algo hay como una imagen espejo un gemelo malo este con propiedades opuestas en particular la carga va a ser opuesta o sea el electrón tiene una carga negativa el protón tiene una carga positiva el protón tiene una carga positiva un antiprotón tiene una carga negativa y el neutrón que no tiene carga pues sigue sin carga pero hay otras propiedades que sí cambian bueno y esto porque me interesa a mí hay una propiedad importante la materia la antimateria cuando se juntan no se pueden juntar porque desaparecen y al desaparecer por consideración de masa esa masa se tiene que ir a algún lado y como Einstein demostró en 1905 la masa es equivalente a la energía hay un factor de velocidad de luz al cuadro que hay que meter ahí y uno puede calcular a partir de una cierta masa cuánta energía forma entonces lo que sucede es que un electrón se encuentra con un positrón desaparecen los dos y se generan dos fotones dos partículas de luz pero muy 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 energéticas que se llaman rayos gamma y aquí lo padre es que esos esos dos fotones tienen que salir disparados a velocidad de luz obviamente en direcciones totalmente opuestas hacen forma un ángulo de 180 grados entre ellos ok bueno eso fue una cosa que predijo Dirac mucha gente no la creyó pero por ahí de principios de los 30 descubrieron que en efecto existía tal cosa como el positrón y luego luego de encontrar el antiprotón etcétera etcétera y es una cosa ya establecida en la física que existen estas partículas bueno más bien pero no existen normalmente pueden llegar a existir y existen tantito y luego encuentran tenemos un postrón encuentro un electrón desaparece y ya no se ve por eso es que nadie lo había visto antes ok y esto para qué sirve ah vamos para allá vamos a ver este resulta ser que los átomos pueden decaer este los núcleos los núcleos los núcleos de los átomos tienen protones y neutrones y para que sean estables esos núcleos porque hay mucha carga positiva y que se está repeliendo necesita a tener un balance de neutrones y protones o van a ser más o menos mitad y mitad aproximadamente pero si si se salen de un de un estado de equilibrio el núcleo va a querer entrar a un este va a bajar de energía y para hacerlo va a convertir un protón a un neutrón este neutrón a protón para lograr eso entonces hay una cosa que se llama la reacción beta este beta y otra se llama beta negativa que fue que fue lo primero que se descubrió que es este cuando un núcleo lo que hace es este un neutrón se convierte en protón y para hacerlo este para adquirir una carga positiva tiene que expulsar una carga negativa entonces emite un electrón también emite otra partícula que se llama neutrino pero por el momento no nos interesa eso entonces eso es lo que se conoce como radiación beta y hay otra que es radiación beta más que es que un este protón emite un positrón y se vuelve neutrón y entonces hay algunos núcleos que prefieren hacer eso para ser más estables ok ¿por qué no avanza esto? ah ok pues resulta que vamos a utilizar eso para detectar tumores cancerígenos ¿cómo hacemos eso? le inyectamos a este al paciente azúcar en donde uno de los oxígenos o varios los cambiamos por flúor 18 ¿qué es flúor 18? es un átomo que tiene en su núcleo nueve protones nueve neutrones y no es estable no le gusta estar así en los núcleos entonces lo que hace ese núcleo es emite un positrón convirtiéndose ya en un elemento de ocho protones y de neutrones que es el oxígeno ese positrón que sale le pega algún electrón del cuerpo pues a escasos a escasas micras de haber salido del átomo se aniquilan y generan dos fotones de rayos gamma que salen a direcciones opuestas si tenemos unos detectores por todos lados que detectan uno y detecta el otro y vemos que hay una conciencia de detección decimos ah salió algo que está en esa línea que junta los dos detectores entonces haciendo esas mediciones podemos localizar donde donde están los tumores porque los tumores consumen mucho más glucosa que el resto del cuerpo tienen este un metabolismo más activo entonces aquí tengo un dibujito más o menos que es lo que sucede entonces aquí tenemos este un caballero que tiene un tumor este ahí lo puso con el circulito verde en el pecho entonces se decae la este un átomo de la glucosa de flúor que está dentro de la glucosa y se generan dos este dos fotones uno lo detecta un detector que está en A y otro que está en B si luego se vuelven a generar este dos este fotones por un lindo proceso y salen al azar en otras direcciones pero con la restricción de que tiene que estar 180 grados entonces ahora estamos en C y D y podemos trazar una línea entre el C y D no sé que ahí cruzaron y con un tercero pues verificamos entonces nada más tenía un chorro de detectores alrededor del cuerpo y haciendo un poco de estadísticas obviamente más complicado pero la idea esencial es esa uno puede mapear donde hay más emisión de depositrones lo cual significa que ahí es donde más se está consumiendo la glucosa y ahí identifica ah pues aquí hay un tumor ¿sí? entonces moraleja en este cuento Dirac cuando estaba tratando de hacer una ecuación relativista para su plan interés la de ¿cómo se llama? la de Schrödinger no tenía en su mente que tenía que hacer una cosa destructiva de detectar tumores ¿sí? pero al final lo tuvo y pues ha salvado la vida a mucha gente ok rápidamente ahora quiero hablar de ejemplos cuando la investigación es totalmente frívola o sea uno sabe desde que los haciendos no lo va a servir para nada o piensa que no va a servir para nada ¿no? como no tengo ya mucho tiempo rápidamente me voy a este al caso que quiero hablar que es los láseres comestibles ok bueno afortunadamente Raúl ya les habló de cómo funciona un láser que es un no voy a gastar mucho tiempo en esto un láser hay un medio de ganancia que se ha puesto entre dos espejos si hay algo de río inicial la luz rebote se amplifica en el medio y sale por un espejo este bueno es básicamente lo mismo que ya vimos ok aquí voy a meter un poco más resulta ser que esos medios pueden tener este un ancho espectral de ganancia o sea que pueden amplificar diferentes frecuencias diferentes diferentes colores y hay no es que pueden amplificar muchos colores otros pueden aplicar algunos muy un rango muy estrecho entonces si vamos a uno que pueda amplificar sobre un rango muy grande a veces lo que queremos hacer es de ese grande nada más seleccionar algo entonces metemos algo que pueda seleccionarlo dentro de la cavidad y podemos decir ah pues de todo ese rango que tú puedes amplificando nada más quiero este clasito entonces por eso obtenemos un láser sintonizable el caso de uno de los primeros láseres sintonizables que se hizo fue el de un láser de pigmento uno puede sintonizar más o menos unos 50 nanómetros en el caso de la robamina significa un verde pistache al rojo más o menos ok bueno entonces en 1970 Arthur Schaulow este contrató a un postdoc de Alemania Theodoro Hensch porque estaban desarrollando láseres de pigmento justamente se acababan de inventar y Theodoro Hensch quería introducir métodos de sintonización y tener todos unos planes para trabajar con Shalo a Shalo no le gustaba tener postdocs pero dijo bueno este cuate me cayó bien órale entonces llegó Hensch con Shalo y a Shalo le gustaba pues hacer cosas inútiles pero que se le hacían padres no no tengo tiempo para explicar algunos pero una cosa que él quería hacer qué tal si hacemos el primer láser que sea comestible para qué ser un láser comestible pues para nada pero entonces se le dijo a Hensch oye mira estamos trabajando con pigmentos podemos agarrar una gelatina comestible que ya tiene pigmento y a ver si hacemos un láser de la gelatina y nos lo comemos y para qué pues quién sabe es una buena idea afortunadamente Hensch también tiene esas ganas de hacer cosas inútiles pero nada bueno pues fueron se compraron en 12 sabores diferentes o sea literalmente fueron al supermercado y en esta marca compraron de frambuesa de limón yo qué sé 12 sabores diferentes pusieron la gelatina entre dos espejos le pegaron con un láser de ultravioleta y después de dos semanas latinaron y consiguieron hacer su láser comestible ok y bueno qué pasó bueno pues se sintieron satisfechos lograron su payasada ya pudieron me pudieron presumir a sus amigos que habían hecho un láser comestible que sabían que no servía para nada pero era padre poder presumir eso pero Hensch se quedó clavado y le gustó mucho se dio cuenta que con la gelatina puede ser medios de ganancia que podía cortar moldear a su manera podía agarrar gelatina sin sabor gelatina nox de esos meterle un pigmento y cambiar las propiedades se clavó en la textura de la gelatina entonces hizo más láseres de pigmento encontró varias cosas importantes y otros grupos de investigación lo copiaron la cosa es que se corrió el humor de los láseres de gelatina que estaba haciendo Teodoro Hensch la gente lo conocía él con eso hizo un láser sintonizable muy fino con un ancho de banda muy angosto y eso le dio mucha visibilidad en la comunidad científica y en cosa de dos años ya a Hensch y a Shallow les dieron un premio por ser los mejores científicos del 73 aquí están ellos recibiendo el premio y ese mismo evento es si es un evento importante porque es cuando a a Hewlett y a Packard les dieron los premios por ser los mejores empresarios de California y una vez que tuvo ese premio pues le dieron una plaza en definitiva de Stanford lo cual nada más fácil conseguir en 1975 bueno y pues después Hensch se quedó trabajando haciendo láseres sintonizables no nada más con gelatina de otras maneras y desarrolló técnicas diversas importantes de estetoscopía peines ópticos este que requiere láseres sintonizables de pigmento y otras cosas en fin ya no tengo mucho tiempo entonces para no aburrirlos para el 2005 le dieron el premio Nobel por sus contribuciones al desarrollo de la estetoscopía de precisión en láseres incluyendo la técnica de peines de frecuencias ópticas entonces aquí está este compartió el este ese premio con la mitad del premio Nobel la compartió con John Hall porque también estuvo desarrollando este láseres de espectroscopía con láser y otro investigador Roy Glauber que se dedicaba a la óptica cuántica y aquí me gusta mucho lo que dice Hensch aquí este vamos directamente a la traducción en español desde los frívolos experimentos con láseres comestibles de Stanford me rehúso a sentirme culpable por simplemente disfrutar un rato de juego en el laboratorio en la universidad de Munich incluso he creado mi propio pequeño laboratorio que a lo largo de los años ha hecho mucho para satisfacer mi curiosidad inventar nuevos trucos útiles y preservar la inmensa sensación de alegría que experimento al jugar en el juego o sea hay veces que es bueno perder el tiempo en tonterías porque es tontería y luego resulta que uno aprende mucho con esas tonterías entonces moralejas y comentarios finales a veces no es necesario saber desde un principio para qué va a salir algo yo creo que es más importante muchas veces hacer investigación con ganas y pasión posiblemente uno encuentra algo muy padre y que si va a tener una reflexión inmediata posiblemente lo tiene cinco años después o posiblemente nunca lo tiene pero uno adquiere experiencia y conocimiento que luego puede aplicar en otras áreas no es realmente no es tiempo perdido otra cosa no hay cosa más desanimante por un investigador que uno le pregunte sí pero eso para qué sirve no sabemos como dijo Faraday cuando le preguntaron sobre una cosa que había encontrado la ley de inducción le preguntaron para qué sirve y contestó y para qué sirve un niño recién nacido pues no lo sabemos pero habrá que darle a comer y tal vez sirve algo y la ley de inducción es una cosa que no usamos todos los días la electricidad se genera con eso toda la industria está basada en eso y finalmente lo que no entiendo yo a nosotros los científicos nos preguntan eso de qué sirve yo nunca veo que le pregunten a Lionel Messi de qué sirve qué metaboles no veo que le pregunten a los pintores de qué sirve que le quedó en un cuadro ni a los músicos y por qué pues a nosotros sí bueno y finalmente con esto ya acabo la presentación y muchas gracias por su atención muchas gracias doctor y sí de acuerdo con usted nunca hay que preguntar para qué sirve siempre hay que hacer las cosas con pasión en algún momento se encontrará algún uso algún beneficio de la investigación o de lo que se está realizando la prueba está de lo de la penicilina que que ha servido de mucho y así igual la música hablando en otra la música a alguien le va a servir para relajarse entonces este va que no les guste o que no les apasione pero siempre hay que hacer las cosas con pasión a alguien le va a servir entonces agradecemos mucho la participación de usted el desarrollo del tema así como al doctor Raúl agradecemos mucho el tiempo que nos han otorgado y el ofrecernos el conocimiento que tienen ustedes este de momento no déjenme nada más hacer la última revisión en youtube para ver si tenemos alguna pregunta este si no para dar por concluido la no tenemos un comentario un comentario bueno de excelente plática de tete otro que es muy interesante plática me gustaría saber qué opina de que hoy en día el trabajo investigó que el trabajo que investigó tenga necesariamente que ser útil para la sociedad para poder ser apoyado financiado creo que bueno está no está muy algo como confuso el comentario este bueno no no hay este una otra persona que dice que no le vio nada útil de acuerdo este zapote flies estamos de acuerdo quizás para usted de momento no sea algo útil la información como comentábamos habrá alguien que le parezca útil la información entonces agradecemos aún así el estarnos apoyando con su participación estar aquí dentro de la audiencia este qué les parece doctores con este comentario pues espero que no tenga que usar un 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 pet scan que nunca le tengan que andar buscando es un ejemplo qué no que no vaya al super que le cobran con abaco porque los lectores los lectores ópticos no funcionan o este si cualquier cosa médica un pet scan un rayos x este usa un celular para mandar ese mensaje este está basado en ecuaciones o quizás pues a través de un equipo de cómputo este o un equipo de tele yo sí quiero comentar un poco porque la pregunta que leíste sí tiene lógica este creo que sí tiene una lógica que dice que por qué siempre ahora insisten en que tenga una aplicación este práctica para que nos den financiamiento para poder hacer la investigación y eso tiene que ver un poco con lo que decía Roy creo que si hay cosas que han cambiado y que es importante entenderlo hace 100 años este la gente hacía las cosas principalmente por curiosidad porque pues era así y ahora hacer ecuaciones y eso pues no costaba dinero ahora 100 años después o sea por ejemplo el buscar el fotón el bosón de Higgs pues costó 10 mil millones de dólares entonces si uno entiende por un lado pues si alguien te va a dar 10 mil millones de dólares le tienes que dar una buena razón para que te los dé ¿no? este una buena razón es que vamos a entender el universo y el bosón discúlpeme 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 este una disculpa a Zapote Flies ya leyendo de nuevo el comentario bueno creo que ampliamos más la conversación pero dice no le di nada inútil entonces me disculpas me disculpas este bueno entonces alguien lo llegó a pensar entonces entonces ahora requerimos dinero pero lo útil como dice Roger si es muy importante lo útil no se ve ahorita el otro ejemplo que no mencionó Roger si es el láser ¿no? el láser la gente se mofaba cuando se inventó el láser decía era una solución en busca de problemas y justo ahora lo reto a que pasen un día si no usan un láser o sea y cosas como las operaciones oculares pero ir al súper este este operaciones de todo tipo comunicarse por fibra óptica todo y usar láseres y es es impresionante que la gente no pensaba que fuera a servir porque no fue hecha para un propósito específico y así es como funciona la ciencia buscamos encontramos y le encontramos soluciones y lo mismo para acabar y las soluciones pueden ser buenas o malas está el famoso caso de la energía nuclear la gente descubrió la energía nuclear en 1938 la afición nuclear y alguien se lo corrompó esto sirve para matar gente y luego después alguien se lo corrompó esto sirve para generar energía que tiene sus sus bemoles pero este entonces la ciencia no es buena no es mala y tampoco es neoliberal por cierto por cierto entonces pues lo que hacemos con ella las sociedades humanas eso es lo que es bueno o malo ok bueno nos aparece otra pregunta se me surge una pregunta es por parte de Tete ¿se puede usar tecnología para acelerar el decaimiento de elementos radioactivos tecnología láser para acelerarlo así de de forma espontánea no o sea se puede utilizar algo para para inducir que se caiga que es justamente este pues bombardear los 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 con cosas que uno no quiere andar haciendo eso en principio se si se en principio se puede en la práctica no si uno mete el núcleo a una a una cavidad y entonces esa cavidad puede hacer puede estimular a que a que decaiga más rápidamente o más lentamente pero en la práctica para hacer esa cavidad requeriría de materiales imposibles de hacer entonces en la práctica no pero si hay una o sea no con luz pero si con radiación generada en aceleradores si eso es una investigación que hizo hace algunos años acelerar el problema de la energía nuclear es justo que quedan este materiales radioactivos de vida media muy larga o sea que tarda mucho en que entonces si la gente hace los experimentos y si funciona digo no está tan fácil y se necesita un acelerador de partículas pero el acelerador de partículas puede hacerse para hacer que el decaimiento sea más rápido y en principio se podría usar para acelerar el decaimiento de los desechos de los reactores nucleares eso sí digo yo no sé en qué anda si se siguió trabajando en eso o no pero yo sí mi reporte de eso es una cuestión de practicidad y cantidad de dinero que cuesta bueno este Jennifer rondero dice muy de acuerdo dice gracias esto a referente al primer comentario no que a la primera pregunta que nos decían hace un momento este bueno doctores agradecemos mucho la participación el apoyo la aclaración de estas preguntas este y pues esperemos trabajar posteriormente en alguna otra charla este fue muy muy amena y muy este nutritiva la la información este el momento damos concluidos hasta luego agradecemos gracias saludos